Música Bendiciones familia, como están en esta preciosa noche, Dios te bendiga, estamos aquí para compartir un rato con ustedes, amen, como están, me veo como popa la loca ahora, pero yo sé que ustedes me quieren anyway así como popa la loca, verdad que sí, me puse así, estoy en casa, estoy en la camita, pero quiero conversar, quiero platicar, platicar con ustedes en esta noche, amen, si pueden ir compartiendo, yo estoy compartiendo ahora rapidito en las otras páginas, porque de verdad que es importante, amen, el tema que Dios puso en mi corazón para esta palabra, para ahora, Dios te bendiga, hermana Chantel, Dios te bendiga, hermanas, amen, es muy importante lo que el Señor puso en mi corazón para este tiempo y como ustedes pueden ver el título se llama apartarse del mal, esto es una palabra que todo el mundo en la iglesia, en el cuerpo de Jesucristo tiene que escuchar, amen, esta palabra para que ellos puedan ser edificados, tuve unos mensajes de una hermana, verdad, que cuando bendiciones mamá, tuve unos mensajes de unas hermanas que me escribieron, verdad, y yo no sé, pero es que yo creo que la gente que tiene miedo a confrontar problemas, verdad, no pueden apartarse del mal, porque Dios nos llama a cada uno de nosotros, verdad, apartarnos del mal, claro, Él dice que nosotros tenemos que perdonar hasta 77 veces, verdad, pero nosotros tenemos que tener una sabiduría para saber cómo apartarnos del mal, porque solamente porque Dios dice perdona 77 veces, verdad, no significa que Dios quiere que nosotros estemos pegados al mal, porque si la persona te pide perdón, verdad, por el fallo o por la ofensa que ellos hicieron en contra de ti, después tú lo puedes perdonar, ¿verdad? Pero tú lo perdonas 77 veces, verdad, cuantas veces ellos vengan a pedirte a ti por perdón, tú lo perdonas, pero tú tienes que llegar a un punto donde tú te apartas de la maldad, tú no vas, tú, you know, mucha gente yo siento como que usan el amor de Cristo en una manera para que el mal permita dentro de la iglesia, tú me entiendes, y nosotros estamos aquí para defender la iglesia, nosotros estamos aquí para defender el evangelio, no que el Señor necesita que nosotros seamos los guardaespaldas, verdad, del evangelio, no, pero nosotros, hay gente, yo siento como que en el evangelio, hoy en día, hace falta muchas personas valientes, muchas personas que puedan confrontar a Satanás y sus demonios, mucha gente que estén parados firmemente en las rocas, porque si, cuando la gente ven que yo me enojo, cuando la gente ven que yo hablo algo, verdad, la gente son bien rápidos para decir, ay, sí, perdona, ay, sí, este, esto, ay, sí, que si lo otro, y ellos son bien rápidos para tirar la palabra de Dios para justificar a la persona maligna, verdad, en vez de ello mirar qué es lo que es justo y qué es lo que es correcto, y hoy en día, yo, mucha gente usan el nombre de Cristo, pero no todos van a entrar en el reino del Señor, y eso es la realidad, tú puedes engañar a muchas personas, pero a Dios, tú no puedes nunca burlar, burlar a Dios, even cuando Dios estaba aquí en esta tierra, él tuvo que pasar por muchas pruebas, por muchas tribulaciones, tú sabes por qué, porque él era Jesús, y Jesús tenía un corazón demasiado bueno, el corazón de él estaba tan entregado con las cosas de su padre, el corazón de Jesús estaba tan genuino, el corazón de Dios, de Jesús estaba tan puro, ¿por qué? porque él quería ser como su padre, tú me entiendes, y él se pasaba enfocado en su ministerio, en lo que Dios lo llamó a él hacer, entonces, siente que él tenía ese buen corazón para el ministerio, siente que él se enfocó tanto, como dije temprano en el otro video, en esta mañana, eso le hizo a Jesús ganarse mucho enemigo, porque los fariseos y la gente religiosa que le encantaron el mal, ellos querían permitir que la religiosidad siguiera gobernando sus corazones, pero si Cristo vino a traernos a nosotros una vida nueva, ¿verdad?, eso significa que nosotros tenemos que aguantar la maldad, o nosotros tenemos que tomar una decisión para apartarnos de la maldad, porque muchas personas dicen que aman al Señor, ¿verdad?, pero ellos lo aman al Señor de boca, porque de corazón ellos no lo aman nada, porque ellos no se apartan del mal, ellos le encantan el mal, ellos aprueban el mal, ellos apoyan a las cosas malas, y por eso yo digo, tú puedes engañar tu pastor, tú puedes engañar todos los evangelistas, tú puedes engañar todos los pastores que tú quieras, tú puedes, mira, en este mundo, todo el mundo, la gente, específicamente empezando en la iglesia, son los mejores engañadores, ¿tú sabes por qué? Porque ellos fingen detrás de las lenguas, alguna gente, no que la lengua es malo, pero mucha gente le gusta fingir detrás de su título, mucha gente fingen dentro de la iglesia, se creen que porque tienen la silla llena en la iglesia, que eso lo va a cualificar a ellos para entrar en el reino del Señor, y cuando escuchan a una muchacha jovencita como yo, diciéndole, y parándole su freno, y dejándole a ellos saber, eso no te va a garantizar a ti, eso a mí no me impresiona, tú me entiendes, yo no me impresiono por el título de una persona, yo no me impresiono por la manera que ellos hablan en lengua, ni la manera que ellos danzan, ni la manera que ellos dicen que ellos ayunan, porque ellos pueden ser mentirosos, ellos pueden decir, mucha gente te pueden decir, ay sí, yo ayuno todos los días, o yo ayuno los cinco días corridos a la semana, y tú puedes decir, wow, esa persona sí que, you know, ayuna, y tú no sabes si es mentira o no, nosotros de verdad que no sabemos, tú puedes, por eso yo digo, tú puedes engañar al hombre, porque el hombre va a creer que tú ayunaste a lo mejor esos cinco días, pero Dios nadie lo va a engañar a él, Dios sabe quién son las personas que tienen un interés verdadero, ¿verdad? Y un corazón verdadero y puro, y no crea que porque yo soy fuerte con mi carácter, no crea que el amor de Dios no mora en mí, el amor de Dios mora en mí, pero el amor de Dios que yo tengo para Dios va más allá de ciertas personas que apoyan el mal, tú me entiendes, la diferencia entre otras personas es que ellos aman y apoyan al mal, o sea, ellos tienen un pie dentro de la iglesia, pero tienen un pie también apoyando lo malo, y cuando tú de verdad conoces a Dios, cuando tú de verdad conoces la palabra, y tú ves las cosas que son de Dios, tú no tienes en tu corazón, tú no tienes espacio para las cosas malas, por eso vivimos en unos días, en unos tiempos donde la Biblia dice que a los buenos le van a decir malos, y a los malos le van a decir bueno, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque la gente son indecisas, la gente hoy en día en la iglesia no tienen una cabeza, ellos no saben cómo pensar por ellos mismos, tú me entiendes, por eso ellos fingen y quieren que todo el mundo crea que ellos son de Dios, tú sabes que cuando una gente, y yo como pastora, yo he visto, yo lo veo en primera fila, yo lo veo como first class, yo lo veo eso como ahí mimito en color, muchas personas que dicen que aman a Dios, pero cuando es tiempo para orar, realmente tienen una vida de oración, yo lo he visto que no, tú me entiendes, o cuando yo veo tanta gente que juegan con el evangelio, yo veo tanta gente que cuando nosotros como pastores necesitamos gente que sean guerreros del Señor, yo he visto que no hay, tú me entiendes, yo he visto en primera fila que no hay gente de oración, de intercesión como dicen, ellos dicen que tienen intercesión en su casa, ellos dicen que ayunan en su casa, pero estoy hablando en el mismo sentir y en el mismo espíritu, porque cuando tú apoyas el mal, tú estás diciendo que tú, tú estás basically, si una persona asesina a alguien, ¿verdad? Y tú estabas guiando el carro, y aunque tú no sabías que esa persona iba a ir para un lugar, ellos te, en frente de un juez, ellos te van a condenar a ti por estar ahí manejando ese carro, aunque tú estabas de acuerdo o no, ¿por qué? Porque ellos te van a decir en inglés, se dice guilty by association, tú vas a estar, ellos te van a declarar a ti culpable delante del juez, porque tú estabas ahí en ese carro, y aunque tú sabías o no sabías el delito, o el asesinato que iba a hacer la otra persona, igual te van a culpar, y eso es culpa tuya, ¿por qué? Porque tú no conociste bien la persona con cual tú te asociaste, ¿verdad? Y eso pasa también en el evangelio, mira Pablo, cuando él iba a ir a predicar, él no quería llevarse a Juan Mark, él no quería llevarse ese hermano, ¿por qué? Porque cuando era tiempo para ellos trabajar en la obra, él dio mal fruto, ¿y cuál fue el mal fruto que él dio? Él se fue y abandonó, en medio de ellos estar trabajando y colaborando, él abandonó el ministerio, por eso yo soy así bien desconfiada hasta en la iglesia, porque mucha gente puede decir, ay sí pastora, yo voy a estar ahí para ayudarte en oración, y cuando es tiempo de, sí, y te pueden decirle en tu cara, mira, cuando es tiempo de orar, cuando ustedes vayan a tener la oración, por favor, llámame, y son los primeros que cuando tú lo llamas, ah, ok, yo te voy a dejar saber si puedo venir para allá, y nunca llaman nada, ¿tú me entiendes? En cada iglesia, el pastor va a ver el ministerio diferente de su manera de ver las cosas, ¿tú me entiendes? No estoy diciendo que cada hermano es así, pero hay muchos que son así. Disculpame, yo no sé por qué la gente siempre me llaman cuando me ven en el live, siempre están ahí molestando, amen. So, ¿tú me entiendes? So, nosotros tenemos que saber que en el ministerio, nosotros vamos a ver cosas que no son justas, pero nosotros no le vamos a estar dando, ¿verdad que sí, bimbazo a todo el mundo? Pero uno va a ser sincero, y uno va a hablar la verdad, y uno no va a apoyar la mentira, porque si se supone que uno tiene una meta que cumplir, nosotros no tenemos 100 años para cumplir la meta. Nosotros no podemos darle a las ovejas en la iglesia 5 años de libertad, de tiempo, excuse me, de tiempo libre para hacer lo que se le pegue a la gana, o 5 años de descanso, porque en esos 5 años se lo come el diablo, y después que, ¿tú me entiendes? Por eso es importante conocer el verdadero amor de Dios, porque recuerda que cuando la hermana me puso hace un ratito en la página, oh, tú tienes que amar, tú tienes que perdonar, tú tienes que hacer cosas, la gente se le olvidan que nosotros, aunque somos pastores, nosotros no somos Dios. Yo le puedo perdonar a la persona, Dios te puede perdonar a ti hasta 100,000 veces, ok, pero recuerda que la persona para tener vida eterna, ellos tienen que ir arrepentidos donde el Señor, ellos tienen que arrepentirse de sus malos comportamientos, pero nosotros cuando pasamos por situaciones en la iglesia, o cuando nosotros pasamos por situaciones con los hermanos, y ellos no se disculpan, o ellos no ven el malo cuando tú se lo dices, y ellos no aceptan, ellos no cogen la responsabilidad de su mal comportamiento, eso es una persona rebelde, y yo quiero enseñarte unos versículos que yo puse, que el Señor me dio aquí en esta noche, para que tú veas cómo nosotros tenemos que protegernos, mira lo que dice Eficios 6.11, ¿verdad? La palabra de Dios dice, pónganse toda la armadura de Dios, para que puedan hacerle frente a las altimañas del diablo, o sea, el diablo va a usar personas dentro de la iglesia para venir y tumbarte, el enemigo hasta usa pastores en tu contra para tratar de tumbarte de tu llamado, porque even David tuvo que pasar por ese proceso, mira con Saúl, cuántas veces él, en vez de él apoyar a David, él miraba David como una amenaza, y David no era ninguna amenaza, porque David tenía un corazón limpio y puro, y él lo único que quería hacer es reinar en su tiempo, y dejar que Saúl hiciera lo que Dios quería, pero él era rebelde, y él no quería, y mira lo que dice la palabra de Dios en Romanos 16.17, dice, les ruego hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades, ve, ¿qué es el tema? Apártase del mal, amen, Dora, apártase del mal, pero la palabra de Dios dice, recuerda, tenemos que perdonar 77 veces, ok, si la persona viene y te pide perdón, tú lo perdonas, pero aquí en esta parte, en Romanos 16, dice, les ruego hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones, tú me entiendes, hay pastores desafortunadamente en estos días que causan divisiones, hay liderazgo, hay apóstoles, hay profetas que causan divisiones y dificultades para el pueblo de Dios, uno tiene que saber verdaderamente donde uno está parado y con quién uno está parado, porque si tú no sabes las dos versiones de la historia, por eso es que Dios dice su palabra, en la iglesia de Dios, la gente cuando tienen problemas, siéntanse, hablan de la ofensa, habla del problema, vamos a ver quién es quién, porque tú no quieres nunca juzgar a una persona incorrectamente, es como yo, cuando yo hice ese video hace un ratito, yo sabía que es lo que yo estoy haciendo, yo sé lo que yo estoy, yo sé que antes de yo ponerle un video, yo sé que la gente van a coger conclusión, yo sé que un grupito va a decir, ay, yo no sé para qué ella se pone a estar hablando de esa cosa, y yo sé que otro grupito se va a levantar ahí y va a decir, ay, yo no sé por qué ella no perdona y olvídate de eso, si conociera ella la palabra de Dios, hubiera perdonado y así, y no se molesta, y otra gente, cada quien siempre va a decir lo que ellos quieren decir de acuerdo a su mentalidad y de acuerdo a su corazón, por eso yo digo, la gente pueden hablar y hablar y hablar y hablar para engañarse ellos mismos, porque hay gente que son justos, que les gusta la verdad, y hay gente que son injustos, que les gusta la maldad, y yo no predico para la gente que son maliciosas, yo no predico para la gente que le gustan causar divisiones y dificultades, por eso esa clase de gente, cuando ven la prédica mía, ellos huyen, ellos se van huyendo, porque ellos saben, ellos escuchan la verdad, y como que le hace así un ruido bien asqueroso para su oído, porque ellos no les gustan escuchar la santidad, ellos no les gustan, ellos les gustan escuchar la santidad, cuando es religioso, y la gente dándole mil palos, porque las personas le están dando palos, y le están predicando una palabra que lo va a poner santo por afuera, pero por lo dentro se queda pudrido, tú me entiendes, y nosotros cuando predicamos el verdadero evangelio, no vivimos de acuerdo al pecado, nosotros ya no vivimos nosotros, o sea que es Cristo ya que vive dentro de nosotros, y tenemos que dejar que esa luz brille, pero cómo tú vas a dejar que esa luz brille dentro de ti, si tú estás viviendo religiosidad, cómo tú vas a dejar que tu luz brille dentro de ti, cómo la gente van a conocer a Cristo, si lo único que tú le vas a presentar a ellos son reglas, este dogma de hombre, tú no le estás predicando a ellos la verdad del amor, tú no le estás predicando a ellos del perdón, tú no le estás predicando a ellos de la verdad, tú no le estás predicando a ellos de la muerte de Cristo, de la sangre de Cristo, de la gracia de Dios, tú no le estás predicando a ellos de la oración, del ayuno, del amor entre los hermanos, entre la disciplina, entre dando y sirviendo al Señor, dando sus diezmos, hay gente que no son dadores, ni siquiera son dadores alegres, tú me entiendes, la gente dan hoy en día en la iglesia con un enojo, la gente dan porque se creen que el pastor no va a comer, si ellos no, si ellos, la gente hoy en día tiene la mente tan torcida, por eso yo digo en nuestro ministerio, yo me aparto del mal, especialmente cuando tiene que ver hasta con los diezmos y la ofrenda, yo me aparto del mal, por eso yo prefiero trabajar mil veces que depender de las personas, porque yo voy a comer aunque tenga la iglesia o no tenga la iglesia, nosotros vamos a echar palantre porque lo hemos estado haciendo todos estos años, tú me entiendes, porque Dios es un Dios que suple por sus hijos, uno no tiene que decir, ah, yo soy santo y vivo religioso, y el hombre de Dios no puede tener una buena nevera, el hombre de Dios no puede tener un buen carro, el hombre de Dios tiene, y mujer de Dios para ser santo, y estar aquí con Dios tiene que vivir en pobreza, tiene que tener los zapatos desbaratados, los hombres, las mujeres de Dios no se pueden peinar, no se pueden poner bonita ni alegre para estar en la casa del señor, porque después le dicen que ella es muy coqueta, ¿verdad que sí? Uno tiene que tener mente, por eso te digo, uno tiene que tener cabeza hoy en día de lo que es el verdadero evangelio, mucha gente lo pintan como que si, todo es perfecto, todo es lindo, todo es hermoso, no, aquí se sufre, aquí nosotros tenemos que pasar tribulación, aquí el diablo nos está persiguiendo todos los días, aquí nosotros tenemos que ser valientes, aquí nosotros tenemos que apartarnos del mal, el tema de hoy, apártate del mal, nosotros tenemos que aprender como dice la palabra, los ruego hermanos, Romanos 16, 17, los ruego hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades, todo el mundo que venga a la iglesia para causar una contienda, y hacen un mal, tú tienes que perdonarlo, tú tienes que amarlo, claro, pero tú tienes que saber cómo perdonarlo, de lejos, porque la biblia está diciendo, lo que entran para causar divisiones y dificultades, apártate de ellos, pero la palabra de Dios dice, perdona 77 veces, y dice, y van en contra de lo que ustedes se les ha enseñado, apártase de ellos, ¿por qué? porque ellos son anatema, ellos no tienen el espíritu de Dios, aunque están dentro de la iglesia, aunque cantan igualito que tú, aunque están ahí hablando en lengua y danzando igualito que tú, ellos tienen un espíritu en contrario, amen, porque confunden el concepto de la humildad, humildad, Dios no quiere humilde de corazón, y no tanto de, amen, amen, y eso es lo que yo digo, si la gente tuviera una apariencia, no, si la gente tuviera una humildad verdadera, ok, la iglesia en todo el mundo tuvieran una unidad, cuando tú ves que los pastores no pueden ni siquiera tener unidad, eso es un pecado, tú me entiendes, para mí es un pecado terrible, y tú te crees que yo quiero, cuando yo me encuentro con cualquier pastor en este pueblo, tú crees que yo no, yo no lo voy a dejar, hi Keisha, how are you sister, tú te crees que yo voy a dejar de saludarlo a él, solamente porque él me ofendió, o solamente porque él me dijo unas cosas malas, yo voy a dejar de saludarlo, no, cualquier pastor que yo vea, a mí no me importa cuál es su ofensa, si yo lo veo en la calle, yo lo voy a saludar, yo no voy a ser una hipócrita, y no lo voy a saludar, Dios te bendiga como tú estás, así punto, no tengo que tener mucha conversación con él, no tengo que darle, como uno dice, pararle mucha bola, uno estar ahí encima riéndose ahí con ellos, no, uno saluda, Dios te bendiga como estás, pero la verdadera humildad, si la persona quiere venir donde ti, y quiere tener una amistad, uno tiene que saber para qué quiere la amistad, tú me entiendes, uno no va a ser, amen, ser cortés, amen, amen, tú sabes, uno tiene que ser cortés, pero un corazón humilde, una persona que es humilde, verdaderamente de corazón, no le va a trancar la puerta a ellos en la cara, cuando ellos vienen arrepentidos, y cuando ellos están buscando una oportunidad, porque el perdón nunca se le niega a nadie, mira, uno te puede hasta matar el hijo tuyo que Dios no quiera, y si esa persona viene y te pide a ti por perdón, nosotros tenemos que perdonarlo a ellos, tú me entiendes, la persona puede ser una ofensa, y hacer causarte una división, y en la iglesia, y llevarse todos los hermanos para otro lugar, y si ese hermano viene llorando, arrepentido de verdad, de su mal comportamiento, ok, uno, y de lo que hizo, y porque reconoció lo que hizo mal, en contra de esa persona, verdad, tú lo perdonas a ellos, nosotros, si ellos están pidiendo el perdón, porque como yo dije, el perdón no se le debe negar nunca a nadie, tú le das el perdón, pero no significa que uno va a ser bobo, si una persona en la iglesia dice, pero si tú no lo perdonaste, si yo lo perdoné, pero la gente cree que porque tú estás cuidando, tu corazón, como dice la biblia, guarda tu corazón, porque de toda, de sobre toda cosa, ahí mana la vida, so cuando yo estoy cuidando mi corazón, eso significa que mi perdón no fue sincero, no, es mi perdón, es sincero, pero no estoy haciendo astuto, a la atimaña de Satanás, porque como dice la palabra de Dios, póngase toda la armadura de Dios, para que puedan hacerle frente, a las atimañas del diablo, el diablo, el diablo donde está, tú lo vas a ver saliendo por ahí como un cuco, ah mira aquí estoy, aquí estoy para hacerte daño, no, él viene disfrazado como tu esposo, él viene disfrazado como tu esposa, él viene disfrazado, mira hasta como tu pastor, alábalo, él viene disfrazado como el vecino, él viene disfrazado como tu jefe, un coworker, un compañero tuyo en el trabajo, un hermanito o hermanita en la iglesia, por eso yo te digo a ti, no confíe en nadie, hay gente que dicen, ah no me gusta como ella predica, ah pues confía, cuando tú vas para la iglesia, confía en todo el mundo que tú quieras, si tú quieres confiar en todo el mundo, y darle tu confianza a todo el mundo, y darle tu amor así, incondicional a las personas, y romperte la espalda, tratando de complacer a las personas, hazlo, ya yo lo hice, tú me entiendes, ya yo estoy hablando de un coso, que ya yo viví, yo viví tratando de complacer a la gente, eso no me dio nada, yo lo que aprendí, es que yo fui demasiado boba, estando ahí, tratando de agradar al hombre, uno tiene que vivir agradándole a Dios, porque el hombre te da la espalda, y mañana, todo lo que tú hiciste por el hombre hoy, te rompiste la espalda, estuviste con él en las buenas y en las malas, y que pasa, el otro día te saca a pie, como que si nunca te conoció, eso cuando tuve gente, que son así de malísimos, tú ya, tu corazón cambia, ok, el amor de Dios, empieza a aumentar, la confianza en Dios, empieza a aumentar más en tu vida, empieza a aumentar más en tu corazón, y tú empiezas a tener una intimidad más con el Señor, porque en medio de ese proceso, de las personas traicionándote, te quedaste solo, y cuando uno se queda solo, y uno dice, wow, a mí todo el mundo me ha abandonado, a mí todo el mundo me ha dejado solo, a mí todo el mundo, y ahí es de verdad, donde tú vas a conocer de verdad, amen, quien es el Señor de verdad, verdad que si María, ahí es donde uno lo sabe de verdad, quien es el Señor, quien son las personas, porque ahí es donde tú vas a ver, cuando las personas verdaderamente, te aman sin interés, tú no ves, por eso es que yo no juego iglesia, a mí no, yo, tú no me vas a venir, en nuestra iglesia, tú me vas a ver a mí cantando, y haciendo un show, y tocando a la gente, y tumbándolo para el piso, y eso, yo no hago eso escándalo, yo canto humildemente para el Señor, no soy Winnie Houston, no tengo una voz así, pero cuando yo canto al Señor, yo lo alabo, con todo mi corazón, y yo vivo una vida apartada del mal, yo no tengo mal en mi vida, y las personas que son mis familiares, gente en la iglesia, que me conocen de verdad, que tienen acceso a nosotros, no pueden decir, nadie puede decir, oh, esta tiene mal en su vida, esta tiene esto, esta vive así, esta vive así, no, porque yo no tengo gente, mira, yo me mantengo en mi casa, en mi palacio, en mi, en mi, este, mi, mi castillo, yo me mantengo aquí con mis hijos, y con mi esposo, y aquí nadie entra, menos que es un evento especial, yo mantengo las cosas de afuera, con los hermanos afuera, si hago algo especial, pero di que todo el mundo aquí, tocando mi puerta, no, porque yo me aparto del mal, yo soy una esposa, antes de ser pastora, ¿verdad?, soy una sierva de Dios, antes de ser pastora, yo soy una esposa, antes de ser una pastora, yo soy una mamá, y antes de ser eso, yo soy una estudiante en una escuela, donde yo estoy estudiando ahora para ministra, ¿verdad?, aunque yo estoy pastoreando más, ya casi siete años, pero no importa, yo todavía me estoy perfeccionando, tú me entiendes, yo tengo que dedicarme a las cosas de la casa, las cosas del hogar, mis responsabilidades en este hogar, y en esta casa van primero por encima de todo, y por eso yo me cuido así, porque yo he visto pastores que no se cuidan, yo he visto pastores que se rompen la espalda con las personas, agradando, todo el día es para este hermano, el otro día lunes es para cinco hermanos aquí, el martes es cinco hermanos para allá, el miércoles cuidando diez hermanos, hermanas por aquí, el jueves la misma cosa, dando tu vida para las personas y tu familia, después las personas pierden su familia, y las personas no saben apartarse del mal, y dieron todo su tiempo al mal, a las personas que no pudieron ver que eran gente maligna, no estoy diciendo que todo el mundo en la iglesia es así, pero estoy diciendo que un pastor verdadero que quiere apartarse del mal, no va a vivir una vida tratando de agradar a las personas, cuando tú agradas a Dios y tú agradas a tu familia y tú eres fiel a tus responsabilidades, las otras cosas van a venir, ok, las cosas porque uno va a prioritizar las cosas que son más importantes que la otra, uno no se va a dejar llevar por cualquier viento, porque en el ministerio tú no te puedes distraer, tú eres un verdadero soldado de Dios, tú no te vas a distraer de cualquier cosa, oh ven, mira yo necesito que tú hagas tal tal cosa todo el día, y tú le preguntaste a Dios, antes de ayudar a todas esas personas, tú le preguntaste a Dios si eso fue lo que él quería que tú hicieras, porque a veces la gente se cree que porque ser pastor, cada persona que te pide un favor, tú tienes que decirle que sí, tú no le puedes decir no a nadie, porque te miran a ti, ay qué clase de pastora eres tú, que tú dices que no, no, yo he aprendido, porque los primeros dos años para mí fueron los más difíciles, tú me entiendes, yo aprendí en esos primeros dos años que no es bueno, este mimar a las personas mucho, no es bueno estar detrás de ellos, ni es bueno darle mucho acercamiento a ti, porque después se creen que te conocen, y después no te respetan, las personas son así, después no te respetas, tú tienes que dejar que las personas te respeten, que sepan quién tú eres, que tú tienes que darte tu lugar en el ministerio, por eso cuando las palabras de Dios dicen, arte fuente a la actimaña del diablo, un verdadero soldado está despierto en todo momento, mirando a ver quién son esos hermanos que causan divisiones, dificultades, y que van en contra a lo que nosotros estamos enseñando, tú ves cuando yo estoy predicando, yo estoy pendiente a todas mis amistades que le dan like, todas mis amistades que nunca me apoyan, todas mis amistades hermanos que supuestamente son hermanos, yo conozco los que están aquí viendo, yo conozco que hay muchos hermanos aquí, que se ponen aquí a mirar mi video, y ni siquiera le dan un like, ni siquiera le dan un comentario, pero en el momento, porque ellos no me quieren apoyar, porque apoyándome a mí, es como dándole un patatú a ellos, porque ellos son tan envidiosos, y ellos están en el evangelio, se llaman cristianos, pero no me quieren apoyar, pero en el momento que yo les dé aquí, power off, yo tumbo eso, ahí van a estar, ay ya terminó, déjame ahora ir a mirar lo que ella habló, ¿por qué? Y después ellos van y copian algo, lo que yo digo, o hacen cosas que yo digo, pero no me quieren apoyar, ¿por qué? Porque dentro de sus corazones, hay un mal, dentro de sus corazones, tú debes de apoyar a tus hermanos en Cristo, tú debes de quererlo a ellos igual, porque nosotros no estamos brillando para nosotros mismos, nosotros estamos brillando para que Él brille, para que Él se lleve la gloria, para que la gente puedan ver y conocer más de quién Jesús es a través de nosotros, nosotros no brillamos para nosotros mismos, esto no es una competencia, si esto fuera una competencia, imagínate, todo el mundo se estuviera matando, ¿por qué? Porque todo el mundo quiere ser el primero que entra, ¿por qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que los que van, creen que van a entrar primero, esos son los que van a entrar últimos, y los que van a estar detrás, Dios los va a poner en el frente, ¿por qué? Porque mucha gente se cree que entrar en el reino del Señor, es como, es una gran fiesta, sí, pero ellos se creen que es una gran fiesta, como la que se hace aquí, yo voy a elegir quién se va a sentar en el frente, y quién no, yo voy a decir, este grupito va a estar aquí, y el otro grupito para allá, Dios no juega así, porque Dios es un hombre, ¿verdad? Dios vino, se hizo hombre, pero Dios es Dios, y Él es justo, y Él le va a dar cada quien su merecido, Él le va a dar cada quien su corona, cada cosa lo que tú haces aquí en esta tierra, Dios ve todo, Él es un Dios que Él no es ciego, Él ve como nosotros desde la mañana, hasta que nos costamos, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en el templo, cuando estamos en las llamadas, cuando estamos en el Facebook, cuando estamos en el Instagram, cuando nos metemos en el Twitter, Él sabe todo, Él ve todo, Él sabe todo, Él escucha todo de Dios, no se le va a poder escapar ni una cosa, porque Dios sabe el corazón del hombre, y mira lo que dice Marcos 7.20, dice, lo que sale de la persona es lo que lo contamina, ¿ok? Lo que sale de la persona lo contamina, lo que sale de su boca contamina, lo que sale de su corazón contamina, a veces la gente piensa que, oh, yo soy una pastora joven, que yo estoy contaminada, porque yo digo las cosas la verdad como son, eso no significa que yo soy contaminada, porque yo veo, yo quiero ser justa, tú me entiendes, yo quiero decir a nadie le gusta el juez, porque el juez tiene un llamado demasiado fuerte, donde ellos tienen que decidir si la persona es culpable o no, pero el juez no toma su decisión él solo, él tiene un jurado, también que lo ayuda de 10 personas, a veces 15 personas que están ahí en el jurado, y están ahí, y cada quien dice, cuántos dicen que él debe de ser culpable, cuántos dicen que él debe de ser, él es inocente, y después el juez a base de la evidencia, a base de lo que dicen los jurados, él toma su decisión, y cuando él toma la decisión, hay gente que van a decir, ay, ese juez fue demasiado fuerte, él pudo ser un poquito liviano, y hay gente que van a pensar diferente, verdad, pero eso es nuestro trabajo, apartarnos del mal, y ver lo que está verdaderamente en dentro de nuestro corazón, y en dentro de nuestro interior, para poder purificarnos nosotros mismos, verdad, dice, porque adentro del corazón humano, mira lo que dice la palabra, salen los malos pensamientos, ve, que la gente no me pueden apoyar a veces, porque ellos tienen en su mente malos pensamientos, y esos pensamientos vienen de ahí, de la raíz, de la amalgura, por eso, y vamos a hablar ni siquiera de mi caso, en la iglesia hoy en día, la gente tiene una competencia, con este que canta mejor, esta que canta mejor, esta que danza más lindo, esta que canta más, esta que predica más, es una competencia, dentro del evangelio, y Dios no le gusta eso, nosotros tenemos que apartarnos de esas cosas, y ver que eso es otro evangelio, esa gente tiene una raíz de amalgura, dentro de su corazón, y son usados por el mismo Satanás, dice, salen los malos pensamientos, mira, la inmoralidad sexual, lo que entra dentro de la iglesia, por eso, esa, uno tiene que mirar, uno no puede ser bobo, dentro de la iglesia, llegar solamente los domingos, para cantar, adorar, y sepa su casa, no, tú tienes que velar, tú tienes que ser tu parte, dentro de la casa del señor, dice, los robos, ve, entran para robar, en la casa del señor, trayendo sus negocios, hablando puro negocio, en la casa del señor, ellos vienen a robar del señor, esos son gente malvada, que vienen solamente, con su intención, a déjame vender Herbalife, en la iglesia, ay, déjame vender esta proteína, déjame vender, estas pastillas, déjame vender esto, que tú no sabes, que estos son naturales, para ellos, todo es natural, todo vino del mismo trono natural, aquí, y quieren presentártelo, como que algo así, y eso es la iglesia, eso es la casa de Dios, tú no debes de estar teniendo, negocio, eso es uno, por eso uno tiene que apartarse, de qué, de la maldad, ok, dentro de la casa de Dios, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, tú no sabes, que si tú aborreces a tu hermano, la Biblia dice, que tú eres homicidio, eso uno no puede, tú te crees, que aunque yo me enojo, con un hermano, yo voy a estar aborreciendo, no, no, como te dije, si lo veo en la calle, Dios te bendiga, si yo lo aborreciera, cuando lo veo en la calle, digo, ay, ese no lo voy a saludar, y así, o me voy a hacer la pop, me voy a hacer la pop a la loca, y no lo voy a saludar, y voy a actuar, como que si yo no lo vi, porque hace mucha gente, en la iglesia hacen eso, ellos ven un hermano, y yo lo he visto mil veces, hasta con mi propio ojo, yo he visto muchas hermanas, que tienen la falda hasta acá abajo, el pelo largote, ok, sin maquillaje, sin nada, y tú lo ves en la calle, y mira, ay, mira la patora Batita, déjame ver, como que si yo no la veo, y yo, bien fresca, bien sin mengüenza, voy donde ella, hey hermana, Dios te bendiga, como tú estás, por qué, porque tengo que enseñarle a ellos, que lo que mora dentro de ellos, es maldad, lo que mora dentro de su corazón, es malísimo, y yo me río, porque yo no oro por ellos, yo no quiero que ellos, ellos se vayan para el infierno, pero yo sé que eso es algo, que un día Dios va a traerle a su memoria, mira esa muchacha, mira como tú la juzgas por sus uñas, mira como tú la juzgas, porque si ellos conocen al Señor, el Señor le tiene que dar convicción, si tenemos el mismo Dios, si tenemos el mismo Padre, porque yo sé que mi Padre, cuando yo hago una cosa mala, Él me trae convicción, Él siempre me trae convicción a mi corazón, todo lo que yo hago que no está bien, yo no necesito que nadie venga, ni que ningún profeta venga de lejos para decírmelo, yo no necesito que nadie venga a ponerme mano, para saber que Dios me está trayendo convicción a mi corazón, porque es la intimidad que yo tengo con Él, tú me entiendes, o qué dice, la adversidad, la maldad, verdad, el engaño, hay mucha gente que están en la iglesia con maldades, le quieren causar siempre engaño, quieren engañar a los pastores, quieren engañar a los líderes, quieren engañar a las personas, para que piensen que, oh es un hermanito, es una oveja, es un buen cristiano, él dice, y el libertinaje, la envidia, la calumnia, que calumnian, tú no ves la envidia, la arrogancia, y la necedad, la gente que son necias, la gente que son arrogantes, que se creen, uno, porque tú te crees que yo no creo, mira, en este evangelio, yo nunca voy a dejar de creer en Dios, yo nunca voy a dejar que Dios no quiera, que yo nunca quiero dejar de tener ese amor, esa pasión, esa búsqueda, esa hambre, que nunca se aparte eso de mi casa, pero en los hombres, por eso la palabra dice, maldito, el que confía en el hombre, tú no puedes confiar en los hombres, mira, ni siquiera confía en mí, por lo más que yo te digo, que yo amo a Dios, mira, yo le digo hasta a los hermanos en la iglesia, no confíen en mí, porque un día, que Dios no quiera, que yo caiga de la gracia de Dios, un día, que Dios no quiera, que yo me canse tanto, de la hipocresía, dentro de la iglesia, que me quiera ir para atrás, para el mundo, yo no quiero, irme para el mundo, pero que Dios no quiera, por eso yo le digo a la gente, mira, ni siquiera busque la perfección en mí, porque nosotros hemos visto, los hombres grandísimos en la fe, ir para abajo, cayeron en tentación, cayeron perdiendo, perdieron su ministerio, ¿por qué? porque nadie le habló de Satanás, nadie quería hablar, ay, el diablo viene por ahí, buscando como un león rudiente, a quien devorar, la iglesia, estaban ahí cantando, josana, josana, todo el día, estaban ahí cantando, jaleluya, jaleluya, todo el día, a Cristo en la gloria, pero no hablaron nunca de Satanás, no hablaron nunca de la armadura, no hablaron nunca de proteger la casa, proteger el hogar, santificar el hogar, santificar su alma, santificar su espíritu, eso por eso mucha gente, que conocen la palabra de Dios, ellos tú ves, que esta gente, que están en el evangelio, solamente hablan de negocio, hay gente que no te quieren hablar de la gracia de Dios, no te quieren hablar del amor de Dios, cada vez que tú lo ves, tiene que ser cosa de negocio, tiene que ser cosa de business, tiene que ser cosa de dinero, tú me entiendes, porque esos son gente, como dicen la palabra de Dios, están en un libertinaje, están con la envidia, envidia porque son enemigos de la cruz, no quieren hablar de la cruz del Calvario, no quieren hablar de la preciosa sangre de Cristo, no quieren hablar del ayuno, no quieren hablar del poder, no quieren hablar de la unción, no quieren hablar de la palabra, no quieren hablar de los testimonios, no tienen nada para testificar, porque para ellos, todo ellos se lo merecen, para ellos, ellos ya se ganaron el cielo, ellos solamente viven en la vida, tratando de complacer un hombre, o otro hombre con qué, con la calumnia, con la arrogancia, y con la necedad, porque para ellos, tú no ves que la palabra de Dios dice, que nosotros no somos necios, ellos son necios, la gente del mundo son necios, ellos son los que se engañan ellos mismos, son nosotros que somos inteligentes, nosotros que tenemos el poder de Dios, nosotros que conocemos la palabra de Dios, sabemos que no podemos limitar, cómo yo voy a limitar la presencia de Dios, que toque una persona, yo no puedo decidir a quién Dios va a tocar, y quién Dios no va a tocar, porque si tú miras en el libro de los judíos, si tú miras la gente judía, la gente en esos tiempos, y si tú miras la gente judía, ahora como ellos viven, ellos son escalores, yo no sé cómo se dice, escalores de la palabra de Dios, son gente que estudian la palabra de Dios, los que conocen la palabra de Dios dentro y fuera, y esos son gente que deberían de ser aprobados por el Señor, esos son gente que deben de llevarse la misma gloria, por todo lo que han estudiado, pero Dios no, Dios coge la gente vil, la gente menopreciada, Dios coge al que no conoce de nada, porque ese es que tiene un corazón a veces, para dejarse guiar y escuchar de Dios, porque a veces por tener mucho conocimiento de la palabra, tú no puedes ser usado, porque ya tú te dejas llevar de tu propia sabiduría, tú te dejas llevar de tu propio pensamiento, tú empiezas a juzgar, tú no ves que la palabra de Dios dice, lo que sale de la persona es lo que lo contamina, porque adentro del corazón humano, salen los malos pensamientos, tú piensas en tu corazón que esa persona es injusta, tú piensas en tu corazón que esa persona no puede ser tocado por Dios, pero ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú para decir que esa persona no puede recibir gracias de Dios? ¿Quién eres tú para decir que Dios a ese no lo puede limpiar? Tú ves que esos son los pensamientos del hombre, por eso es que esa gente, porque conocen muchas palabras, son engañados por ellos mismos, por eso la palabra de Dios dice, que muchas palabras que mata, porque ya ellos no pueden dejar que Dios reine su corazón, ellos no pueden dejarse llevar de la misericordia del Señor, porque la arrogancia y la necesidad, la necesidad lo ha acogido a ellos, Él dice, todos estos males vienen de adentro y contaminan a las personas, tú vas a ver las personas, por eso Dios dice, tú vas a conocer las personas por sus frutos, y yo quiero motivarle a ustedes en esta noche, que de verdad realmente que se aparten del mal, apártate de los hermanos que están, perdónalo, pero apártate de ellos, y tú vas a empezar a ver la gloria de Dios, manifestada en tu vida, en una manera poderosa, porque tú ves que tú te crees que a mí me importa, que la gente me dicen, tú tienes que orar por ellos, tú tienes que perdonarlos, claro, no te equivoques, yo oro por ellos, Señor, cada semana por cualquier persona que me hizo mal, Señor, perdona a todo el mundo en esta semana que me sacó de quicio, perdona a todo el mundo en esta semana que ha sido injusto conmigo, perdónalo, pero no significa que yo voy a estar pico y pata con ellos cada rato, ven, déjame presentarte el evangelio, no, porque son gente que van a gastar tu tiempo, tú no ves que la Biblia dice, no le des tus perdas a los cerdos, nosotros no le podemos dar a las personas que quieren, ¿por qué? porque si tú le das las perdas a los cerdos, después ellos van a venir y les va a tropezar la palabra de Dios, ellos van a venir y les van a burlarse de la palabra de Dios, ¿por qué? porque nuestra lucha, como dice Eficio 6.12, dice porque nuestra lucha no es en contra de seres humanos, ¿ok? sino en contra de poderes, en contra de autoridades, en contra de potestades que dominan a este mundo de las tinieblas y en contra de fuerzas espirituales y malignas en las regiones celestiales, ¿ok? ¿so qué eso significa? eso significa que nuestra lucha no es contra la gente en la iglesia, aunque esa gente pueden ser usada por Satanás, nuestra lucha no es con ellos, nuestra lucha es con Satanás, toda esa gente que me hacen daño, yo sé que son enviados por Satanás, y mientras son enviados por Satanás, lo voy a tener yo a ellos lejos, ¿ok? yo no lo voy a tener a ellos cerca de mí, porque yo reconozco que la batalla es espiritual, ¿ok? pero para que algo se manifieste en lo espiritual, ¿ok? para que algo se manifieste en lo físico, primero tiene que manifestarse en lo espiritual, por eso cuando tú empiezas a estudiar la palabra, cuando tú de verdad empiezas a ser un cristiano de verdad, y no solamente un cristiano de apariencia, ¿ok? un cristiano que de verdad tiene un corazón preparado para lo que es salvación y las almas, cuando tú empiezas a tener un amor hacia las almas, el Espíritu Santo te va a enseñar cómo tú tienes que prepararte espiritualmente, porque el enemigo hasta trata de perseguirte en tus sueños, el enemigo trata de perseguirte en tus pensamientos, él está detrás de ti día y noche, y mientras tú estás durmiendo, ¿ok? él está despierto, porque Satanás no duerme, ¿ok? nosotros podemos estar despiertos de 12 a las 3 de la noche todos los días, pero Satanás siempre va a estar detrás de nosotros para tratar de hacernos la vida imposible, y para tratar de quitarnos nuestro gozo, para tratar de quitarnos del propósito que Dios tiene para nosotros, ¿ok? cuando tú empiezas, ¿por qué tú te crees que Jesús, cuando él tenía ese ministerio poderoso que él tenía, cuando él estaba aquí en la tierra, ¿qué es lo que él hacía? él se apartaba todos los días antes de los discípulos levantarse, ya Jesús sacaba ese tiempo y se iba a apartar con el Señor, ¿por qué? porque él reconocía que en ese tiempo para él poder hacer lo que él hacía, él tenía que buscar primeramente que el reino del Señor y su justicia, él tenía que llenarse del poder de Dios, él tenía que llenarse de la gracia de Dios, él tenía que primero llenarse de la presencia de la palabra de Dios, y después cuando Dios lo llena a él, después él puede ir para tratar de cumplir el propósito de su padre, y él puede ir y orar por esa persona, y después ser esos milagros, y después ser esos señales, porque ya él estaba preparándose en esa mañana, él estaba preparándose en la noche anterior, porque esto se trata del espíritu, cuando Dios te alerta, cuando una persona maligna quiere trabajar en contra de ti, y serte brujería, el Espíritu Santo te va a levantar, es tiempo de orar, están trabajando en contra de tu destino, están trabajando en contra de tu propósito, tú tienes que levantarte ahora, porque ellos están trabajando ahora, y hay cristianos que te digo que son de apariencia nada más, que no escuchan la voz del Espíritu Santo, y se quedan ahí roncando, hay cristianos que nunca se han levantado nunca en la semana, ahora a las 3 de la mañana, nunca, y el Señor lo ha levantado mil veces, y siguen por 20 años pensando que es un problema del matre, y no es un problema del matre, es un problema espiritual, es un problema que tú tenías que ir más lejos de donde tú estabas, pero tú no puedes llegar ahí, porque en lo espiritual tú nunca estabas atento, tú nunca estabas atento al Espíritu Santo levantándote, y tú no querías apartarte del mal, pero el mal te tenía a ti ciegado, por eso las cosas del Espíritu son del Espíritu, cuando Dios te alenta, cuando Dios te avisa, tú sabes, porque mucha gente pierde en su trabajo, mucha gente pasan cosas malas en su vida, mucha gente tiene que atribular muerte, enfermedades y muchas cosas, y eso pudo ser evitado, si hubieran escuchado la voz de Dios, porque Dios a su hijo siempre lo alerta, antes de algo malo llegar, antes del día malo llegar a tu casa, Dios siempre manda un profeta con una palabra, Él siempre te da un aviso en un sueño, Él siempre te da un aviso, hasta de la misma palabra, y te habla tu mente, y te habla tu corazón, y hasta tu espíritu, porque Dios es un Dios justo, Él es un Dios que Él así, que Él quiere que nosotros nos cuidemos, y que estemos siempre atentos a la asichanza del diablo, amen, so, mira, este va a ser el último versículo que le voy a dar, y después te voy a dejar, porque ya se está poniendo tarde, son las diez y media, amen, pero quiero darte este último, amen, proverbio 8.13, que dice, quien teme al Señor, ok, recuerda, porque dijeron, oh, este, you know, si tú debes de amarlo, perdónalo a esa gente, ora por ello, no, no lo conteste, y whatever, pero mira, esto es mi manera de yo amar a Dios, esto es mi manera de yo, este, ser fiel a Dios, porque Él ha sido fiel conmigo, Dios siempre ha sido fiel conmigo, y nunca me ha desamparado, Él dice, quien teme al Señor, aborrece lo malo, la Biblia dice, que el principio de sabiduría, es temer que a Jehová, so, si tú empiezas, así tú conoces, el temor de Jehová, y tú temes a Jehová, eso es el principio de sabiduría, porque después si tú lo temes, tú vas a servirle a Él, porque tú vas a ser fiel a tu maestro, por eso la Biblia dice, tú no puedes servirle a dos maestros, tú tienes que escoger uno, porque o tú le vas a dar más tiempo a este, o más tiempo al otro, tú tienes que escoger, ok, Él dice, quien teme al Señor, aborrece lo malo, so, cuando yo hago mi video, aborreciendo lo malo, la gente quiere señalarme, no me señales, señalate a ti mismo, cuando tú ves que si eso te molesta, porque quien teme al Señor, como dice la palabra en Proverbio 8.13, aborrece lo malo, yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, ok, el Señor es que aborrece las personas orgullosas, las personas arrogantes, ok, las personas que quieren apartarse de lo malo, esos son los que el Señor respeta, ok, Él dice, la mala conducta y la lengua perversa, so, Él aborrece la mala conducta y la lengua perversa, so, antes de juzgarme a mí, ok, piensa bien en lo que yo estoy hablando, no te dejes llevar de mi cara, ni de mi apariencia, ni de mi suña, ni de mi pelo, si un día lo ves rubio, otro día lo ves medio rojito, no te dejes llevar de mi apariencia, tú me entiendes, pero en mi corazón, Dios sabe que yo temo al Señor y aborrezco lo malo, y porque yo aborrezco lo malo, yo vengo a traerle la luz de Cristo encima de la maldad, para que la gente puedan ver la palabra de Dios, para que la gente puedan ver la verdad del Señor brillar, tú no ves que la palabra de Dios dice, ¿quién coge una lámpara y la esconde debajo de la mesa? Nadie, tú tienes que coger esa lámpara y dejarla brillar en frente de la casa entera, y nosotros ahora, mira como a nadie le gustaba el Facebook, todo el mundo me decía cuando esto comenzó, esto es del diablo, yo nunca me voy a meter a predicar ahí, esa es la pastora más loca que yo he visto predicando ahí en el Facebook, y mira ahora todo el mundo está aquí metido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los mismos que decían ayer, eso era del diablo, son los mismos que hoy, tienen que predicar ahí, ¿por qué? Porque Dios dice, ve en el mundo, bautiza y al discípulo en todas las naciones, esto es la manera de nosotros ser discípulos ahora, mira ahora mismito, ustedes conectados aquí, ustedes aprendiendo, esto es mi manera de yo ser fiel con Dios, y ser discípulo en todas las naciones, porque aquí, aunque no hay un montón de personas, pero aquí se conectan gente de México, aquí se conectan gente de, ¿dónde ustedes están conectados ahora? Déjame saber ahí, nosotros tenemos gente de todos lugares, vienen de Colombia, Venezuela, Argentina, oh my God, tenemos mujeres de todos los diferentes países del mundo, que se conectan aquí, y nosotros estamos siendo discípulos en todas las naciones, aunque ellos puedan tener otra iglesia y todo, nosotros estamos trabajando para el mismo equipo, nosotros estamos trabajando para Dios, a lo mejor tu pastor es que le está dando agua, amen, tenemos Florida en la casa, amen, a lo mejor el pastor tuyo te da, amen, Greensboro, amen, amen, María, nosotros aquí estamos en Greensboro también, amen, a lo mejor tu pastor le da agua, a lo mejor otro pastor te da sol, a lo mejor otro pastor, mira, tenemos Bronx, New York, amen, y tenemos toda la gente que están aquí conectada ahora, pero yo sé que tenemos muchas hermanas, ¿verdad? que ven internacionalmente de diferentes lugares, tú me entiendes, pero cuando tú me ves a mí, el punto es que cuando tú me ves a mí, haciendo un video, recuerda que yo estoy, tú me ves a mí aborreciendo lo malo, amen, bendiciones, Joanne, God bless you, mamá, amen, cuando tú me ves a mí haciendo un video, o hablando algo malo, es porque yo aborrezco lo malo, y mira, la hermana que me conocen, a mí no me importa si tú eres una pastora de las pastoras de las pastoras, yo aborrezco lo malo, lo que es malo, es malo, y si una persona me ve a mí, haciendo algo malo, mira, que me reprendan a mí también, y que me digan, mira pastora, eso está malo, y yo aborrezco eso, yo lo voy a respetar, porque es tu manera y tu punto de vista, pero que asegúrate que no venga de un corazón de envidia, un corazón de odio, un corazón de desofoque, tú me entiendes, porque la palabra de Dios dice, él dice, el Señor, yo aborrezco el orgullo, y la arrogancia, otra vez, y la mala conducta, y la lengua perversa, eso es como te dije otra vez, proverbio 8, 18, 13, y quiero que ustedes cojan todos esos versículos, y que ustedes puedan meditar en esa palabra, y de verdad, como te dije, apártate del mal, no te dejes llevar por el mismo infierno, no te dejes arrastrar por un pastor, por los liderazgos en la iglesia, no dejes de ser la voluntad del Señor, lo que el Señor te ha llamado a hacer, mucha gente son así, ellos tienen celo y envidia, y no quieren dejar que las personas crezcan en su ministerio, y mira, yo aborrezco esos pastores, que no quieren dejar la gente crecer, que quieren dejar la gente ahí estancado, que no quieren que las personas vuelan, que las personas crezcan, nosotros como pastores, tenemos un buen pastor, va a querer que su oveja, vayan creciendo, y creciendo, y creciendo, pero primero, tienen que crecer en oración, porque cuando tú puedes crecer en oración, y en adoración, ahí, eso van a ser la clave, para entrar en el ayuno, porque si tú no sabes orar, y tú no sabes adorar, y cantarle al Señor, como tú vas a ayunar, porque eso es lo que se hace en los ayunos, se canta, en un ayuno verdadero, se tiene que cantar, si tú no sabes cantar, por eso yo digo a la gente, que me dicen que están ayunando, están gastando, ellos los que están pasando hambre, y gastando tiempo, porque si tú en la iglesia, no puede ser así, no puede adorar, y tal, si tú eres muerto, y tú eres un cristiano apagado, I'm sorry en la iglesia, tú no estás haciendo nada, con tu tiempo en ayuno, tú lo que estás pasando hambre, tú me entiendes, porque en el ayuno, tú tienes que adorar, tú tienes que cantar, tú tienes que romper esa fortaleza, tú tienes que romper esos yugos, tú no ves que dice la palabra de Dios, en Isaías 54, que es el yugo, el ayuno que yo he escogido, el ayuno que trae libertad, a los cautivos, ok, que déjalo oprimido y libre, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, en nuestro ayuno, en nuestro ayuno, apartarnos del mal, para tú apartarte del mal, tú tienes que saber conocer el corazón de Dios, tú tienes que conocer el evangelio, por eso mucha gente tan ciegado por los títulos, tan ciegado por el site de la iglesia, tan ciegado por los años que la gente tiene en el ministerio, y se dejan llevar, y se dejan manipular por Satanás, y no pueden ver el enemigo y el lobo que vino, por eso tú tienes que tener cuidado, no todo el mundo te puede poner mano, no todo el mundo puede tirarte a ti profecía, tú no puedes recibir toda palabra de toda persona, y hacer toda bobería que ellos te dicen que haga, en el nombre de Jesús, o prende esta velita por aquí, o tira esto debajo de tu sábana, o pízate a esto, o haz esto a lo otro, porque cuando tú miras, sale una enfermedad, sale algo, ¿por qué? porque no te apartaste del mal, esta gente, Satanás, es bien astuto, él ha venido dentro de la iglesia, para tratar de engañarte, para tratar de engañarme a mí, para tratar de engañarnos a nosotros, ¿por qué? ¿por qué? porque la Biblia dice que él viene para matar, robar y destruir, pero Dios vino para darnos que, vida y vida en abundancia, o nosotros tenemos que acercarnos más a su trono cada día, y apartarnos del mal, y pedirle al Señor, Señor, tráeme personas que son del reino, tráeme gente, Señor, que me van a ayudar, tráeme gente que me van a equipar, tráeme personas, Señor, que tienen el mismo corazón de acuerdo al tuyo, tráeme personas que son fieles, que tienen corazones limpios, que quieren adorarte en sinceridad, gente que quieran un nuevo corazón, para adorar tu nombre, Señor, tráeme, la júntame con esas personas, para que yo pueda ver tu gloria manifestándose en mi vida, y tú no tengas miedo de decírselo, aunque tú le has fallado al Señor, Él quiere escucharte, aunque tú has sido una de esas personas que ha sido injusto, tú te crees que la misericordia de Dios no puede alcanzarte a ti, tú crees que yo odio, yo no tengo ni una persona en mi vida que yo odio, aunque tú me ves con ese carácter durísimo a veces, que a veces la gente dice, oh my God, esta está bien fuerte, yo, yo tengo un corazón dulcesísimo, aunque a veces yo ladro así, así, yo tengo un corazón súper dulce, yo no tengo odio con nadie, imagínate Dios como es, Dios dice que ni si nosotros siendo malos, excuse me, y sabemos darle buenos regalos a nuestros niños, y sabemos ser buenos con nuestros niños, imagínate nuestro Padre Celestial, cuán más bueno Él debe de ser con nosotros, Él es muy bueno con nosotros, pero Él nunca va a despreciar un corazón contristo y humillado, eso es el corazón que Él siempre va a venir, y va a estar a la disposición tuya, por eso David sabía cómo tocarle corazón a Dios, aunque Dios lo tuvo que castigar cuando Él se metió con Bechiva, pero Él la perdonó a ellas, Dios lo perdonó a ellos, ¿por qué? Porque David sabía cómo arrepentirse, él sabía cómo tocarle corazón de Dios, pero igual, cuando uno se deja llevar por sus emociones, o llevarse de la carne, o su sabiduría humana, eso lo engaña al hombre, y eso es como aprendimos en esta noche, lo que los contamina, so just espero que tú te medites, como te dije en todo esto, lo que nosotros hablamos en esta noche, medítalo en el nombre de Jesús, y just apártate por favor del mal, porque eso fue lo que Dios puso en mi espíritu, para que ustedes puedan tener paz, para que ustedes puedan tener tranquilidad, y para que ustedes puedan meditar, porque Dios me ha mostrado que muchos de ustedes, Él va a hacer muchas cosas grandes con ustedes, ustedes tienen ministerio poderoso en tus manos, ustedes ni siquiera saben lo que Dios va a hacer con ustedes, a través de este canal, a través de tu ministerio, a través de tu iglesia, donde tú te congregas, Dios va a hacer muchas cosas hermosas con ustedes, yo lo creo, si ustedes lo pueden creer, amen, digan amén, recibelo en el nombre de Jesús, que este va a ser tu año, cuando tú salgas de esta cuarentena, tú vas a volar con el aire, tú vas a ir a volar como el águila, tú vas a correr y tú no te vas a cansar, y en el nombre de Jesús, tú vas a ir marchando hacia esa tierra prometida, ¿por qué? Porque tú conoces que el llamado tuyo no es cualquier cosita chiquita, Dios te ha llamado a ti a hacer la cabeza y no la cola, Dios te ha llamado a ti a hacer cosas grandes, o no te limites, si el hombre te quiere limitar, es que se limite ellos mismos, pero tú nunca te dejes limitar por nadie, ni siquiera por tu pastor, amen, so los quiero mucho, amen, en el nombre del Señor, espero que se gozaron en esta preciosa noche, muchas gracias para todo lo que nos siempre nos apoyan a nosotros, siempre con sus oraciones, con su ofrenda, gracias siempre mil veces, este, cien mil veces, billones de veces, gracias siempre por cada uno de tu apoyo, que ustedes siempre nos brindan a nosotros semanalmente, de verdad, a mí no me importa si es una ofrenda o tu oración, todo lo que tú haces o compartiendo un video, estando aquí, ayunando, orando por nosotros, todo lo que tú puedes hacer para ayudar, todo lo que tú haces para ayudarnos en este ministerio, de verdad que es una bendición tremenda, inmenso, si Dios toca tu corazón y ustedes quieren dar algo, una ofrenda de amor o algo a nuestro ministerio, allá arriba o aquí en el link, ahí mi mito, tú puedes ver el link donde Dios puede, donde tú puedes meterte ahí, y si Dios te pone en el corazón a dar algo en esta preciosa noche, en el nombre de Jesús, amén, oramos por tu ofrenda, oramos por tu semilla de amor, y que el Señor te bendiga mucho, y si tú no tienes nada para dar, a mí no me importa si algo, una ofrenda chiquita o grande, lo que Dios mira es tu corazón y tu disposición en con que tú das, amén, y en el nombre de Jesús, si tú no tienes para dar, yo oro por tu finanza, yo sé que mucha gente está pasando también muchos momentos difíciles, aunque mucha gente todavía está bendecido por Dios y prosperando, hay otro pueblo de Dios también que han perdido su trabajo, que están luchando mucho financieramente, y oramos también para que el Señor te supla, para que tú nunca les falte pan en tu casa, nunca te falte arroz, nunca te falte nada, y si tú necesitas oración también por tu enfermedad, cualquier cosita que tú necesitas oración, Dios manda un mensaje, y nosotros estaremos orando por ustedes, para que Dios los cubra en todas las áreas, en el nombre de Jesús, y le llene de sabiduría, le llene de su amor, le llene de su paz, de su gozo, y todo en el nombre de Jesús, amen, se los quiero mucho, me tengo que ir, no te olvides, comparte este video, y si tú tienes tiempo, y todavía no te he metido a nuestro canal de YouTube, por favor vaya y métese, Pastora Jenice Batista, y también tenemos uno para la iglesia, Iglesia Cristiana Casa de Restauración Greensboro, y ahí tenemos en uno, más de 600 videos, en el otro casi 200 videos, tenemos muchos videos ahí, que van a bendecir tu vida, amen, se los quiero mucho, bendiciones,